Música Muy bien Bueno, gracias a todos Fulco, ¿contiene? Muy bien No sé si gustan todos abajo o todos arriba Muy bien Señor, que se sientan el aplauso, que se sientan ¿Está bien, muchachos? ¿Sabes, me cuéntame de este bonito evento patrocinado por ti? ¿Qué te motivó a hacer esto y qué te parece? Mira, al final del día para mí es un honor El deporte Yo lo veo como entretenimiento Igual que los eventos que yo hago Pero mucho más bonito Porque al final tú estás hablando de educación, de salud De que los jóvenes se encaminen hacia algo que hoy en día nos falta tanto Entonces, para mí, el deporte es natural Yo personalmente hago mucho deporte Me creo deportista, me creo atleta Entonces, creo que hay mucho por hacer en el deporte todavía Y de la mano de gente como yo Que le interese genuinamente ayudar Yo creo que se pueden lograr cosas increíbles Dinero en efectivo, $100,000 al primero Haciendo $150 al segundo y $100,000 al tercero Patrocinado por ti Sí Mira, sí Esos eran los premios que junto con el ministerio Definimos Que tanto lo necesitan Vamos a decir, esos equipos Y esos jóvenes Y la verdad que para nosotros es un honor De que eso se haga ¿Seguirá haciendo este tipo de actividades durante el próximo año? Mira, ojalá que podamos tener la oportunidad De a lo mejor, no a la misma institución Sino a otros A otros equipos, a otros deportes Pero sí, a nosotros nos interesa Participar en todo tipo de deportes En el baquebol, que ya hicimos algo Recientemente con la federación Y en general El deporte en general para nosotros es muy importante Muchas gracias Simon, ¿qué viene para el 2022? La empresa de Simon Estamos organizando los eventos en general Vamos a seguir con el tema del baquebol Y la federación Que Uribe y su equipo Nos han dado la oportunidad de participar ahí Tratar de darle un Vamos a decir, un tenor de entretenimiento Que él también hace falta O sea, el deporte en general Tú tienes que combinarlo con entretenimiento Porque es lo que va a traer Al público A que vaya Tratar de volverlo Un deporte que sea también seguro De ir Organizado Pero sobre todo Combinado con Con el entretenimiento Eso es una parte importante Entonces estamos Trabajando en cuanto a deporte Estamos trabajando en muchas cosas Que yo creo que el año que viene Pronto Vamos a estar anunciando algo nuevo Si Dios quiere Y así Poco a poco Dando pasitos ¿Quién más? Gracias Gracias Me encanta el tercer lugar En este bonito evento Que se ha hecho En el Ministerio de Deportes Cuéntame Tú Sí, gracias Vamos a dar gracias a Dios Por todo Y segundo A los muchachos Que se entregaron Gracias a Dios Estamos haciendo un trabajo Muy fuerte Vicaíno Tiene una realidad Comenzamos Con un poco Niño Ya Tenemos alrededor de Unos 40 niños En la liga Y seguimos trabajando Seguimos trabajando fuerte ¿En cuánto En qué nivel Participaste en este evento Y qué fue lo que ganaste? Bueno Yo participé en 13 y 14 La U3 13 y 14 Y el premio Fue 100 mil pesos ¿Y ahora esos dineros Con los muchachos A la academia ¿Cómo va eso? Bueno, nada Hay que comprarle pizza A los muchachos Porque me han dicho Que no se le puede Dar dinero en efectivo Yo le voy a hacer Una fiestecita a ellos Y a uno cuánto Le voy a regalar Utiles deportivos Y así sucesivamente Y a echar para adelante De la liga Que la liga también Está un poquito floja Somos una liga Que estamos comenzando Vicaíno Team Y estamos ahí En el Play Payero Villameya Cualquier información Me puede seguir En Instagram también En Facebook Y cualquier información Me puedes inscribir También Muchas gracias Vicaíno Team Bien ¿Ganando en primer lugar En este evento ¿Qué significa para ti? Bueno, mi hermano Más que agradecido de Dios Como dije En la exposición Y hacer logros como estos Para nosotros Es inmensamente Oye, no tiene precio eso No es tanto Lo que uno se gana Sino como los niños Se divierten Y como uno le transmite A ellos En verdad Lo que uno anda buscando De ellos Que sean cada día Mejor personas Que sean cada día mejores Mejores atletas Mejores personas Eso es lo más importante En esto Lo demás viene por añadidura Si tú no transmites eso A los niños La mente de ellos Se queda como en vacía Y lo que se anda buscando Hoy día Con tanta vicisitud Y tantas cosas malas Que hay en la calle Que la mayoría De esos muchachitos Llegan a tener Su formación completa Que no se queden Con secuelas Que después Llegando a firmar Al rato Están botados De las academias ¿Por qué? Porque no llegaron Vamos a tener La perfección Que se ha tenido ¿Qué tienen que decir? Ganar de primer lugar Hacía mucho Que no sonaba tanto Sí, cosas Pero Es que Papá Dios Nunca se olvida De sus hijos Tú sabes que Nosotros somos Fieles creyentes Del señor Y este torneo Fue dedicado Al señor Y por eso Yo creo que Se nos dio la victoria Porque ella es Mi esposa Mari Que es la gerente General del equipo Y por eso La tengo aquí al lado Como los guardias Mari Sí Mari ¿Qué tiene que decir De esta formalización De ese equipo Usted como gerente general Para que ganaran Y se ganaran 200 mil pesos Primeramente Dándole la gracia a Dios Pensé que no lo iba a lograr Pero Todo fue puesto En manos del señor Y ¿Qué yo le sorto? Lo mismo que dijo El hermano del ministro Primero hay que estudiar Porque un profesional No se hace todos los días Un pelotero puede hacerse Un futbolita Cualquier disciplina Pero un Un profesional Con valores Hay que forjarlo Desde pequeño Desde la casa Entonces yo como psicóloga Entiendo Que lo primero es Estudiar Ya lo otro Viene por añadidura Y yo feliz No me gustaba la pelota Incluso cuando él se iba Para esos grandes estadios Me decía Yo no quiero pelota No me gusta Pues mira que me gusta No por el premio Sino como yo veo Que los niños Lo disfrutan Como yo veo Que se puede sacar De un niño malo A una buena persona Excelente Marinao ¿Qué estás haciendo tú ¿Qué estás haciendo tú acá Desde cuántos años Están teniendo los niños? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos Estamos aquí en la rampa 3 del Palacio de los Deportes Como siempre Nos movemos de ahí Y practicamos en el play 1 Practicamos en el play De la media naranja Y nada Estamos fortaleciendo cada día más La línea de la escuela Se han hecho muchos cambios Hoy día en la pelota Dado a la edad de los niños Ya ninguna academia Quiere firmar un muchachito De 15, 16, 17 años Entonces estamos Haciendo los contatos Para esos niños Que se van quedando Rezagados Tratar de mandarlos A que estudien fuera Que como quiera ellos Con su talento Y su disciplina Ellos pueden lograr La firma también por allá Terminando una carrera Yo creo que eso es uno De los pasos más importantes Que estamos haciendo En base a la academia Y cada día Vamos a seguir esforzándonos El equipito Viene esforzándose ya 14, 15 Que es de ahí hacia abajo Que se encuentran Las pequeñas firmas Que pueden aparecer Y es parte del fortalecimiento Que hemos ido haciendo Con la escuela Cada día Salimos a buscar Hacia los pueblos También nos lo traen Y son de 12, 13, 14 años Y vienen ellos Ustedes saben Con algunas escuelas De familia Porque es que la sociedad Hoy día está Un poquito difícil Pero eso es parte Del trabajo Ningún pelotero llega Superhecho Ningún pelotero Llegan con su pequeño talento Pero ese talento Hay que desarrollarlo Física y mentalmente Y eso es parte De lo que estamos haciendo En la escuela Gracias a Dios Le doy por la esposa Que tengo Que ahora entiende El mensaje Que yo le llevaba a ella También los hijos míos Que ustedes saben Que son todos trainers Y hemos ido llevando Ese afán Hacia los muchachos Para lograr Lo mejor posible Oye, más gracias a Nado Gracias a ustedes Por darnos la oportunidad Agradecimientos a la comunidad Agradecimientos a la comunidad Agradecimientos a la comunidad